Este viernes se llevó a cabo el sorteo de la Europa League y los mexicanos corrieron con suerte al esquivar a algunos de los equipos más fuertes de la competencia. El PSV de Eric Gutiérrez enfrentará al Sporting, al Rosenborg Biclub y al Las Klintz, el porto de Tecatito Corona se medirá al Joe Mois, al Feyenoord y al Rangers y por último, el gol de Ruampton de Raúl Jiménez se cruzará al Besiktas, al Sporting de Braga y al Slovan Bratislava.